cocinamos a fuego lento paté de pimienta los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla de cocción lenta repito lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla de cocción lenta esto lo haremos mientras que vamos haciendo nuestro paté vamos a pelar la cebolla vamos a quitarle la piel y la primera capa como siempre hacemos esto luego la vamos a lavar y secar muy bien puedes utilizar cebolla o cebolla fresca pero para mí para el paté me gusta mucho más la cebolla normal una vez que esté pelada y lavada y secada vamos a cortarlas en tiras en una sartén ponemos la manteca de cerdo y cuando se haya fundido cuando se haya derretido añadimos la cebolla que hemos cortado en tiras le damos un par de vuelta y dejamos que se vaya dorando en un bol vamos a ir colocando los higaditos y vamos a ir limpiándolo por si tienes algún alguna grasita blanca se la quitamos o mira veis esta grasita se la quitamos o si tiene corazón también se lo vamos a quitar por supuesto el corazón no lo tiréis eso lo podéis aprovechar para otra receta también os digo que esta parte o lo puede hacer vuestro carnicero de confianza la panceta a mí me gusta trocearla y así facilitamos a la hora de batir nuestro paté le quitamos el filo de la corteza más dura que tiene la panceta y luego troceamos cuando la cebolla la tengamos casi doradita añadimos la hoja de laurel le damos un par de vuelta para que vaya cogiendo sabor ahora le toca el turno al vino blanco le añadimos una copita pero podéis añadirle también brandy o whisky y le damos un par de vueltas dejamos al fuego unos minutos para que el alcohol se evapore añadimos la pimienta negra yo he puesto en los ingredientes que son de 20 a 25 bolitas o podría hacer como estoy haciendo yo echárselo molida y echarle bastante cantidad por supuesto le ponemos lo que tenemos en la sartén la cebolla con la manteca de cerdo el vino blanco pero le hemos quitado el laurel añadimos sal y todo esto lo único que queda es que tenemos que batirlo pero no hace falta batirlo que se quede fino si se queda algún trocito o algún grumo no hay ningún problema repito no hace falta que se quede una pasta fina que se quede un puré fino una vez que lo tengamos bien batido lo ponemos en un molde si puede ser alargado muchísimo mejor yo lo he puesto de silicona que estos no se pegan pero si el vuestro es de metal le ponéis un poquito de mantequilla y de pan rallado y veréis como ya no se pega y se desmolda muy fácilmente ponemos el molde en la olla con cuidado porque os recuerdo que tiene que estar caliente ya lo único que queda es tapar con un paño de cocina tapamos con la tapadera ponemos a temperatura alta y dos horas y media después tenemos lista nuestro paté pero tenemos que dejar que se enfríe dentro de nuestra olla de cocción lenta y entonces tendrá este aspecto en un bol ponemos agua fría y añadimos la gelatina para que se hidrate y ahora vamos a decorar nuestro paté yo le he puesto por encima como veis unas hojas de laurel y unas bolitas de pimienta negra veréis qué bonito queda y qué llamativo seguro seguro que a vuestros comensales le va a llamar muchísimo la atención cuando nuestra gelatina esté bien hidratada lo que hacemos que un vaso lo llenamos de agua y lo metemos en el microondas y lo calentamos luego cogemos la gelatina como estáis viendo la escurrimos bien y la metemos dentro de ese agua que tiene que estar bien caliente y por supuesto muy importante mezclarlo muy pero que muy bien ahora con mucho cuidado vamos a ir colocando este agua con la gelatina por encima de nuestro paté lo metemos en el frigorífico hasta la hora de servir cuando llegue el momento lo único que tenemos que hacer es sacar del frigorífico y servir o que cada persona se sirva un trocito aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este paté de pimienta si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información sígueme en todas las redes sociales los enlaces 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 los